Ante unas 500 personas, la joven María Jesús Catrilef deslumbró al público y al jurado con su interpretación del reconocido O mío Babino Caro, o mi querido papá, área de la ópera Gianni Cicchi de 1918 y compuesta por Giacomo Puccini. La ganadora del certamen organizado por el municipio de Osorno en el marco del aniversario 460 de la cómula, comenzó a cantar el 2011 cuando ingresó al taller coral en el Liceo Carmela Carvajal de Prat. A partir de entonces, dice, y en sus cortos 20 años, ha experimentado una larga aventura en la búsqueda del perfeccionamiento musical, siendo esta ocasión el evento más importante de su corta trayectoria y el cual espera sirva para su proyección futura. La joven que conquistó al jurado se llevó un millón de pesos como premio. O sea, estas iniciativas me parecen súper buenas. O sea, lo podemos ver en los mismos números que el primer año se inscribieron 20 y tantos mujeres y ahora fueron más de 73 las que enviaron su ficha a la oficina. Y el llamado es a que se empoderen, a que se atrevan, a que persigan sus sueños, a que luchen, porque todo vale la pena, todos los momentos valen la pena, sin importar qué. El segundo lugar de la competencia fue para Pilar Velázquez Gómez, quien interpretó el tema Tormento de Mon Laferte. Pilar canta desde los 7 años y ha experimentado con diversos estilos musicales, los cuales podrá seguir practicando y manifestó estar feliz con su premio de 500 mil pesos. Es la segunda vez que participo en este festival y es la segunda vez que obtengo el segundo lugar. No sé si es un karma, no sé de dónde viene, pero la verdad es que hoy día estoy muy contenta, consideré justo que la niña que canta Lírico haya ganado y la verdad que estoy muy, muy, muy feliz. Con el tercer lugar se quedó la ozonina Daniela Águila con el tema al final de Lili Woodman, quien se llevó como premio 300 mil pesos. El público disfrutó del festival y de la actuación del artista nacional Leo Rey, quien hizo bailar más tarde a todos quienes asistieron al gimnasio del Liceo Luterio Ramírez de Osorno. Es un rato de espantamiento para la dueña de casa, la mujer trabajadora. La saco un poco de la rutina. La rutina y de los quehaceres del hogar y de las mujeres que trabajan nuestras temporeras, que vienen a divertirse un rato. La noche se movió al ritmo, al canto y al encanto del show de Leo Rey, que hizo bailar a todos los presentes con su música tropical. Bueno, feliz y contento. Osorno siempre es un lugar que me trata de maravilla, así que para nosotros fue una presentación muy especial, así que contentísimo. La gente cantó, bailó, lo pasó bien, se cumplió la expectativa con ello, la conexión, así que me voy contentísimo, una vez más feliz de haber estado aquí en Osorno. El público, en su mayoría mujeres, repletaron el gimnasio del Liceo Luterio Ramírez, acompañando a los artistas de comienzo a fin en este nuevo aniversario de Osorno, bailando con los éxitos musicales, especialmente del artista nacional, Leo Rey.